Y hola que tal amigos como están y espero que se encuentren bastante bien porque me encuentro de lo mejor mi gente espero que estén bien y bueno pues estamos en un nuevo video para el canal así es un tutorial de como tener el bob esponja dentro de brujaber y si porque ultimamente o mas bien en las ultimas horas literalmente han estado apareciendo muchisimos bob esponja y bueno pues la comunidad de roblox pues piensa que es de hackers y demas pero no es un comando algo que puedes poner dentro del juego que tu lo puedes usar Y en este video yo te voy a enseñar un tutorial de como ponértelo si tu quieres ponerlo y hacerle bromas a tus amigos y demas vale es completamente divertido de hecho hay mucha gente que en serio se lo cree que piensa que son hacks o algo así pero no esta dentro del juego es legal y bueno pues sin nada mas que decir recuerda si te ayuda o te gusta el video recuerda dejarlo o apoyar el video con un me gusta y si eres nuevo suscribiéndote al canal Bueno lo primero que tienes que hacer es darle en la parte de editar lo que es la carita donde esta el lápiz y una vez que estes ahí pues te vas en la parte donde te estan señalando vale Después de eso tienes que poner lo siguiente la siguiente palabra que esta apareciendo en pantalla y que puedes notar desde ahí Te van a salir muchisimos accesorios de bob esponja y sobre todo hay dos recuadros que son invisibles un recuadro practicamente no funciona pero tienes que seguir deslizando hasta abajo hasta encontrarlo Porque cabe recalcar vuelvo a repetir hay dos cuadros que no tienen absolutamente nada o sea prácticamente son invisibles pero el primero no funciona así que tienes que ir hasta abajo hasta abajo vale Literalmente ahí se ve pueden ver seleccionar y es el cuadro que sirve y con eso poniéndolo una vez que tu lo pongas pues ahí esta el bob esponja gigante Y bueno haciendo eso pues ya te equipas literalmente el bob esponja puedes hacerle bromas a tus compañeros a tus amigos así que te la puedes pasar bastante un buen rato vale dentro de brujaber Y bueno pues aquí pueden ver hay mucha gente que no sabe realmente aquí como pueden ver es Haru vale una de mis moderatoras de cuando hago directos Pues prácticamente ya no sabía de nada y se quedó así como de bro what the fuck como sacaste ese bob esponja y demás así que eso vale Así que nada espero les haya gustado este tutorial así que recuerda si te ha gustado déjamelo saberlo con un me gusta que eso también me ayuda muchísimo Comparte el video con tus amigos para que también puedan hacerle bromas a sus demás amigos y recuerda suscribirte al canal es completamente gratis Y sin nada más que decir yo me despido yo soy Cerotex y nos vemos hasta un próximo video adiós